Veo una luz permanente, quiero llegarle y no, 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 dice vivir, no es tan tonto, quiero sentirlo y no, 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 un mundo hermoso esclaviza el sur y entre sus dioses está Jesús, en una imagen y sin pudor se ve tan idiota como muerto y es que vivir nunca va a ser igual. No, 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 algo de mí extraña la verdad, no, 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 vivo en sección, compra y venta es tan vacío y no, 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 todo es real y como en sueños es intocable y no, 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 verdad a medias nunca es verdad, todos actuamos sin pensar. Como en imagen y sin pudor nos ven tan idiotas como muertos y es que vivir nunca va a ser igual, no, 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 algo de mí extraña la verdad, no, 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 no. Amén